Bien, gracias a Dios, mi compañero y yo. Qué bueno, está Gregorio, para comenzar con él, está a tu lado. Sí, señor, ya te lo pago en un momentico. Saludos, saludos, señor presidente. Saludos, Gregorio, estamos aquí y con todos los recursos que tiene el gobierno y también buscando toda la ayuda internacional para sacarlo lo posible. Estamos con mucha esperanza de que las operaciones que se están haciendo van a ser bien exitosas. Y lo importante es que ustedes se mantengan con fortaleza y con la esperanza de que está todo el pueblo dominicano y el gobierno y la empresa Formidón y todos tus compañeros aquí y tus familiares atentos para sacarte lo posible. A ti y al amigo también, colombiano Carlos Yeo. Sí, sí, nos han mandado ese apoyo desde el primer día y eso nos mantiene a nosotros felices, gracias a Dios, porque en ningún momento nos dejamos de trabajar y gracias a Dios de todo que está con nosotros, nos hagan ahorita, todo lo que nosotros necesitamos, hablar con nosotros, hablar de este mundo y siempre nos matimos con una esperanza, pero lo más importante, nosotros aquí en ningún momento tampoco le hemos bajado, siempre vamos haciendo algo y bajando también, como tenemos mucho tiempo, se bajamos y mucho plan, que tenemos que explico que también tenemos hijos y que no se puede ser por ello y no se ponga triste ninguno, que nosotros estamos bien y gracias a todos ustedes por el apoyo del plan, y condicional y palante, palante. Y sabemos que estamos trabajando porque de aquí escuchamos. Sí, hay mucho trabajo, Gregory, y estamos trabajando y buscando alternativas para estar allá lo antes posible, estar con Dios y nosotros le estamos apoyando al gobierno dominicano en todo lo necesario. Lo importante es que tengan fe, que se mantengan fuertes, y yo pienso que... Gracias por ver el video.